Muy buenos días queridos amigos, estamos comenzando esta edición de miércoles 6 de junio de nuestro matinal Coffee Break. Y como pueden apreciar también, hemos salido de los estudios porque nos hemos desplazado hacia un lugar que lo anunciamos ayer a través de nuestras redes sociales y de nuestras transmisiones. Como todos los días miércoles nos acompaña Carabineros de Chile y estamos en este preciso instante en la segunda comisaría de nuestra ciudad y le damos la bienvenida al suboficial mayor Don Hugo Cerda. ¿Cómo está Don Hugo? Hola Marco, buenos días, buenos días a todos los auditores de Canal 21. Encantado de tenerte acá para poder de alguna forma mostrarle a todos nuestros televidentes las funciones que prestamos nosotros acá en nuestro cuartel. Así que, ¿qué te puedo decir? Ahora, ¿tú eres visita? Ahora estoy de visita. Nosotros le agradecemos por supuesto la invitación de poder compartir junto a todo nuestro público acá desde la segunda comisaría para mostrar un poco acerca de las oficinas, cómo es un poco el funcionamiento, cuáles son las labores que se realizan acá. Y bueno, y así les vamos a estar informando un poco acerca de todo ello. Para que ustedes también participen junto a nosotros, nos hagan sus preguntas y también puedan estar al tanto de lo que se está realizando aquí en nuestra ciudad. Don Hugo, coméntenos un poquito cuál es lo que va a ser lo que va a mostrar. Principalmente aquí cuando la gente se visita, ellos llegan abajo a la oficina de la guardia, ahí donde hacen acceso aquí donde estamos nosotros. Estamos en el segundo piso donde hay algunas oficinas muy importantes, como por ejemplo vamos a dar inicio a este recorrido con la oficina de nuestro jefe, nuestro comisario, mi mayor Freire. Vamos entonces a invitarlos a pasar a la oficina mayor. Estamos acá en vivo y en directo, recuerden, desde la segunda comisaría de nuestra ciudad. Don José, está por acá, lo vamos a sentar. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por su visita. La verdad que para nosotros es muy importante conocer lo que se vive en el interior de las comisarías, ya que es un mundo totalmente desconocido para alguna gente, pero es donde se desarrollan los servicios, se analiza la información a través de sus distintas dependencias o oficinas que tiene la comisaría. Y si se desarrollan distintas labores, que ustedes en el día de hoy van a conocer alguna de ellas para dársela a conocer a la ciudadanía. En la oficina de operaciones, en la guardia, vamos a estar también con el departamento de búsqueda de personas que realiza una labor muy importante también y a veces bastante desconocida, Mayor. Sí, es muy importante las funciones que cumplen las distintas oficinas, ya que aquí las labores se vienen por áreas, tenemos oficinas de operaciones, que es la que tiene que ver con los servicios policiales, tenemos la guardia, que es la que ofrece la atención de las demandas de la gente que llega todos los días, dejar distintas denuncias. Y tenemos la importante labor de la oficina de búsqueda de personas, que no tan solo buscan personas a nivel nacional, sino que también se han destacado por búsqueda internacional de encuentros que se han llevado a cabo en esta unidad también. Entonces, muy importante y ha sido reconocido, cierto, a nivel central su labor por parte de esta unidad, que lleva buenas estadísticas, cierto, y el cumplimiento de las metas pasa más allá de lo que tiene que hacer el funcionario. Usted ya hace muy poco asumiendo este cargo, cierto, que lleva de este tiempo. Sí, bueno, nosotros ya, bueno, el segundo año en la región, yo el año pasado me desempeñé como comisario en la sexta comisaría de Chillán Viejo, pero este año acá en Chillán, bien, ya enfrentando lo que es el segundo semestre, vamos con buena gestión, lo importante es que se ha tratado, cierto, de implementar servicios policiales y de marcar una presencia más activa en lo que es el centro de la comuna, cierto, sin despreocuparse de lo que son los sectores rurales también, que también estamos trabajando fuertemente en el sector de Quinchamalí, que es donde se han presentado algunas irregularidades que estamos afrontando, cierto, en conjunto también con la municipalidad. Se está trabajando muy de la mano con la finalidad, cierto, de ofrecer un servicio y darle tranquilidad a la gente, que es lo más importante. Se comentaba en el día de ayer que nos visitaron desde Quinchamalí, que hay bastante problemas. Bueno, con respecto a eso, nosotros como institución concurrimos, cierto, a una reunión de un comité de vecino rural, que no era la Junta de Vecinos, sino que era un comité de vecinos, que invitaron a los presidentes de la Junta de Vecinos aledaña. Pero estamos trabajando en organizar a los vecinos, cierto, porque lamentablemente los tiempos en que estamos no se puede obviar, cierto, los sistemas de seguridad. Hoy en día hay que tratar de dificultar el accionar del delincuente, cierto, que cuando ve elementos que son de reducción fácil, los va a sustraer. Entonces, cuando se aprieta el centro o se realizan servicios masivos en el sector centro, el delincuente lamentablemente se moviliza hacia otros sectores que permiten sustraer especies y ser reducidos fácilmente. Entonces, es donde ahí estamos, cierto, organizando a los vecinos, realizamos una mesa de trabajo y una evolución, cierto, progresiva en unos 15, 20 días más para ir viendo cómo avanzando. ¿Qué son los sectores que dependen de la Segunda Comisaría? Bueno, la Segunda Comisaría tiene los destacamentos, que son la Subcomisaría Guambalí, la Tenencia Chegan Oriente y el Retén Quinchamalí, que esos son los cuarteles que dependen de esta unidad, principalmente. Y eso se divide, cierto, nosotros tenemos seis cuadrantes, que son los que dependen de esta unidad y corresponde al área jurisdiccional de esta comuna. Y en cuanto a las estadísticas mayor, ¿cómo estamos? Bien, hay cifras que hay una tendencia a la baja. Nosotros estamos un 8% de delitos menos que el año pasado. Esto son aproximadamente 150 casos policiales menos que en comparación a la misma fecha del año pasado. Lo que sí había un aumento es en los delitos de robo en el lugar habitado y no habitado, cierto, que afectan principalmente a lo que es el sector central, por ingresos por techo, cierto, y vía no destinada al efecto, no por los frontes, sino que por patios, ya que el diseño urbano de nuestra comuna se puede apreciar, cierto, que los ingresos son por lugares que corresponden a estacionamiento o patios muy extensos de los inmuebles que se encuentran ubicados en el sector central. Pero se está trabajando, han habido detenidos, cierto, ya el Ministerio Público está al tanto de la gente que se ha puesto a su disposición y también se está trabajando en conjunto para lograr, cierto, detener estas minibandas que andan trabajando en el sector central. Y el llamado es que simplemente es a la... ...también en las condiciones óptimas para evitar... Si no se controla, si no se le dificulta el accionar, va a pasar lo que es la tranquilidad de nuestros vecinos. Así es, pues, Mayor. Bueno, lo vamos a dejar acá entonces para que pueda seguir trabajando, desempeñando su función y agradecerle principalmente que nos haya permitido ingresar con nuestras cámaras acá a su oficina y mostrar un poco cómo es el funcionamiento acá de la segunda comisaría. Sí, nosotros estamos, bueno, a su disposición, como se lo dije en el programa, cierto, la primera vez que concurría a su programa. Las puertas de la comisaría están abiertas. Posteriormente queda extensa la invitación a hacer un patrullaje, cierto, para que vean ustedes el accionar en lo que es el emplazamiento policial en la comuna y darlo a conocer a la gente de qué manera está trabajando día a día Carabineros. Bueno, nosotros continuamos acá desde la segunda comisaría. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de nuestras pantallas acá y vamos acá a seguir recorriendo lo que son las dependencias junto a Don Hugo. Don Hugo, ¿qué lugar vamos a visitar ahora? Bueno, ya conocimos la oficina de nuestro jefe, así que ahora vamos a conocer una oficina muy importante acá en la comisaría, que es la oficina de operaciones. La oficina de operaciones. Los invito entonces a que pasen y que nos sigan y estamos acá en este preciso instante en la oficina de operaciones, la segunda comisaría, como bien nos decían. Como te comentaba, esto es una de las oficinas muy importantes acá de la segunda comisaría. Acá trabaja personal uniformado y personal civil. El que está a cargo acá de esta oficina es el subjudicial mayor González. Te invito para que... Lo vamos a ir a saludar entonces. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, subjudicial? Muchas gracias. Nos hemos visto en el estudio en otras oportunidades, ¿cierto? Sí, sí, la llevo a estar por ahí visitando su estudio. Ahora estamos acá en su dependencia, en sus oficinas y más o menos nos podría comentar acerca de qué es lo que se realiza aquí. Bueno, la oficina de operaciones, como lo acaba de decir acá mi subjudicial mayor Cerda, es una de las oficinas más importantes de la unidad. Nosotros acá planificamos los servicios policiales diarios, es decir, de todos los carabineros que salen, valga la redundancia, de forma diaria a la población. Nosotros acá planificamos los servicios y conforme a esa planificación, conforme a la estadística que a nosotros nos llega. ¿Por qué manejan ese tema de lo que son las estadísticas? Exactamente, conforme a eso nosotros sacamos el recurso humano y el recurso logístico para enfrentar las demandas de la ciudadanía. Se lo preguntamos al mayor recién ahí en su oficina y parece que vamos con cifras positivas, a pesar de que aún hay que tener los recuerdos correspondientes. Sí, correcto, estamos con cifras positivas en estas alturas del año, pero hay que mantenerla. Esa es la idea. Hay que mantenerla, ¿cierto, Hugo? Esa es la idea, la idea es bajarla en realidad, más que mantenerla, ¿cierto? Sería bueno. ¿Trabajo contigo? Sí, pues, a ver, vamos a presentar entonces al equipo. Vamos a presentar, a comenzar por acá, la señorita Eva, ella es la encargada de realizar todo lo que es los accidentes de tránsito que ocurren en forma diaria aquí en nuestra comuna, que por lo general todos los días ocurren muchos. ¿En serio? No se imagina tanto. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida. Muy buenos días, sí. Tú estás encargada entonces de lo que son los accidentes de tránsito. Claro. ¿Cómo vamos con eso? Se hace un ingreso diario, digamos, en un sistema que se llama CIEC2, en el cual se ingresa, por dónde van los autos, en qué ruta, en qué dirección, la causa, en qué estado de temperancia alcohólica va la persona, eso lo ingresamos al sistema y ahí nos arroja las estadísticas que nos piden semanalmente carabineros para darlo en la prensa. Hay lugares que son más conflictivos, ¿no? Que se reiteran. En el centro, yo hago los siete cuadrantes, Tenencia, Huambalí, Quinchamalí y aquí, y la ruta, pero mayormente en el centro es lo que se concentra más. Sí, porque el llamado es a tener las precauciones del caso y no conducir bajo la influencia del alcohol, que eso ya es principalmente eso. Y la accidente más fatale que han ocurrido es la ruta camino a Pinto, que es lo general. La N-55. Esa es como la ruta de la muerte. Esa es como la que le dice la ruta de la muerte. Sí, es verdad. Hay bastante accidente en esa ruta, lamentablemente este año hay varios fallecidos también ahí. Producto también del manejo descuidado y la ingesta de alcohol. Y seguimos con el mismo problemita, la ingesta de alcohol, ¿cierto? Vamos a continuar entonces presentándonos al equipo. ¿A quién estamos? La señorita Alejandra Maureira. Ella es la encargada de ingresar todos los servicios que hace el personal en la población. Ella lo ingresa a un sistema que se llama ProCervipol. Aquí ha registrado todo. Si usted quiere saber, ¿qué carabineros tuvo entre las 10 y las 12 del día? Aquí lo vemos. Acá se ve. Y aquí sale con todo, con qué armamento él sacó, en qué vehículo se movilizó, todo eso. Toda la estática. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, bien. Bueno, acá ingresamos todo lo que es el recurso humano y los recursos tecnológicos que tenemos en Carabineros. Acá vemos lo que armamento, vehículo, personal, servicios policiales. Entonces, registramos todo lo que pasa, lo que hace la población en personal, se registra acá en un sistema. Harta pega administrativa. Harto trabajo. Harto trabajo. Continuemos entonces presentando al equipo. Acá estamos junto a... Don Roberto. Roberto. Llamo. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, gracias. Coméntanos un poco, ¿cuál es la función que tú realizas acá? Bueno, en realidad es un soporte aquí al mando de la unidad, con referente a lo que puede ser estadístico y también con los delitos donde ocurren lo que son la georreferenciación del delito. Esto es importante que las personas denuncien, ya que con esto nosotros podemos llevar los medios logísticos donde ocurren los delitos. Esa es la importancia de este trabajo. Por ende, se llena en un mapa virtual, que muchas personas lo conocen ya, que es un sistema propio de Carabineros, y este nos permite a nosotros identificar dónde ocurre el delito. Perfecto. El robo lugar habitado parece que ahora últimamente está como más en moda en el sector centro, por lo menos, ¿no? Claro, básicamente lo que es local comercial es robo lugar no habitado, ¿ya? Y el robo lugar habitado es lo que ocurre en las poblaciones. Eso es básicamente. En realidad estamos con cifras bastante positivas en lo que es general, como dice el mayor, pero sin embargo hay que invitar a la ciudadanía a denunciar, ya que con eso nos permite a nosotros orientar bien nuestro servicio. Así es, pues, muchas gracias también. Ok, que tiene un interés en esa forma a disponer del recurso humano y logístico que tenemos, porque si no denuncia a las personas, como decía acá don Roberto, nosotros nos guiamos por la georreferenciación, donde está mayor concentrada la cantidad de delitos que se ocurrieron. ¿Se puede más o menos decir dónde? Y disponemos nosotros nuestros recursos. Bueno, el 41, que es todo lo que abarca las cuatro avenidas y el sector centro, que es lo más complejo que tenemos en estos momentos. Y de ahí ya viene lo que es el sector de la Guambalí, que es el sector de la Villa Doña Francisca, Doña Rosa, donde ocurren mayores delitos de robo en casa habitación. Sí, eso es durante el día, claro. Así es, pues. Aquí entonces... A ver, un placer poderlo tener igual acá y es primera vez que tenemos un medio de comunicación, ¿no es cierto?, como ustedes, tenerlo acá directamente en nuestra oficina. El lugar es que la gente no conoce además, porque todos, como decíamos, tienen acceso al hall central, pero aquí estamos acá en el segundo piso, recorriendo las dependencias de la segunda comisaría. Muchas gracias, pues, por esta nota. Gracias, pues, bienvenido. Que tengan un buen día. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también por habernos conseguido esta nota. Y los vamos a dejar en libertad de acción para que sigan trabajando, no les vamos a quitar más tiempo. Nosotros continuamos junto a Don Hugo, entonces, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Bueno, vamos a comercial ahora, o hacemos una pausa, para que enseguida bajamos al primer piso, para que conozcamos la oficina de la Guardia, otra oficina muy importante. Tenemos la de encargo de búsqueda de personas y, por supuesto, nuestra oficina, que es la de integración comunitaria. Así es, pues, nosotros, entonces, junto a Don Hugo, los vamos a invitar a la primera pausa comercial de esta mañana. Síganos a través de nuestra señal. Recuerden que estamos en el cable claro, en el número 41, en toda la región de Ñuble y toda la región del Bío Bío. A través de nuestra señal abierta, en el número 21, también a través de nuestra señal online y todas nuestras redes sociales. Vamos, entonces, a la pausa y ya regresamos acá con más Coffee Break. Continuamos aquí en Coffee Break, en vivo y en directo desde la segunda comisaría de la ciudad de Chillán, junto al suboficial mayor, Don Hugo Cerda. Y vamos a hacer la oficina de la segunda comisaría de la ciudad de Chillán. Y acá estamos en el hall de acceso, ¿cierto, Don Hugo? Este es como el hall de acceso, donde la gente espera, por supuesto, por su atención. El acceso, justamente, es el staff donde las personas esperan mientras son atendidas. Como ustedes pueden ver, hay bastante gente que está esperando ser atendida. Y acá son funcionarios que están en la plataforma central. Y allá, al costado derecho, está donde la oficina del suboficial de guardia. Que en este momento debe andar... En alguna situación. Pero más o menos esto es lo que la gente conoce. Esto cuando uno llega... Es la cara visible. Es la cara visible de nuestro cuartel. Así que, en ausencia del suboficial de guardia, vamos a pasar a otra oficina. Vamos, entonces, a seguir recorriendo, entonces, la dependencia acá de la segunda comisaría. Vamos a pasar a otra oficina. ¿Cuál oficina, Don Hugo, nos vamos a dirigir a continuación? Lo que te voy a presentar ahora es la oficina de encargo y búsqueda de personas. Perfecto. Bueno, como ya nuestra colega ha estado también en alguna oportunidad en tu programa, así que ya tú la conoces. Así que te invito a ver, a conversar con Lili para que más o menos te muestre su oficina y te cuente algunas cositas sobre su desempeño. Así es, pues en este momento está contestando una llamada telefónica, pero sí nosotros los vamos a invitar a pasar para que la cámara nos acompañe. Y esta es la oficina de encargo y búsqueda de personas, entonces. Como bien decía Don Hugo, nos han visitado también de esta oficina en nuestro matinal. Y es una labor que realizan bastante noble, porque también no solo a nivel nacional, sino que también realizan y han encontrado mucha gente de nivel internacional. Esa es la importancia que tiene esta oficina. Acá la señora Lili, ella como encargada, tiene unos lazos hasta internacionales. Y hemos aquí, en nuestra unidad, también hemos realizado algunos reencuentros familiares desde el exterior, específicamente de Estados Unidos fue el último que tuvimos acá en nuestra cuartel. Pero como te digo, con esta oficina salimos al mundo. Con esta oficina salimos al mundo, sí. Salimos al mundo porque tenemos redes que nos cooperan para hacer nuestra función. Y también, aparte de la búsqueda de personas, son los reencuentros familiares. Eso, claro. Los reencuentros familiares se comienzan en esta oficina. La persona que desea encontrar a algún ser querido, algún familiar, empieza aquí y de aquí la señora Lili es la que empieza a hacer las coordinaciones, ¿no es cierto? Y se empieza a desarrollar el ciclo para poder lograr ubicar a esa persona perdida. Y para eso, Hugo, ¿basta con que la gente se dirija acá hasta las dependencias de la comisaría y pueda pedir alguna entrevista, comentar su situación y todo eso? Por supuesto. Si aquí, bueno, la gente llega a la guardia. A la guardia. Y la guardia lo deriva a esta oficina que es donde es atendida por la señora Lili y ella le da a conocer todo el protocolo, cómo funciona este encargo y búsqueda de personas. Una labor bastante desconocida, además, y que realiza una función bastante, como bien decíamos, noble. Lamentablemente Lili en este momento está contestando una llamada telefónica, seguramente relacionada con el tema, así que a lo mejor se le va a complicar un poquito para que nos comente acerca del procedimiento de acá. Pero vamos a seguir recorriendo las dependencias desde la segunda comisaría. Acompáñennos entonces. Mira, acá estamos viendo otro sector, la central telefónica de videovigilancia. Esa central de cámara, pero son las cámaras interiores del cuartel. Aquí todo, cada punto de encuentro acá de nuestro cuartel está monitoreado por diferentes cámaras. Hay cámaras por todos lados, por todos lados, así que estamos filmados, además, por todos lados acá. Continuemos con el recorrido por la segunda comisaría de Chillán. El tema de los espadronamientos, que es donde ven todo el tema de las órdenes judiciales. De las hayas, la parte ingrata que nos gusta. Es una oficina que colegas se dedican exclusivamente a ver el tema de órdenes judiciales, medidas cautelares, etc. Es una oficina también importante. Y hemos llegado por fin a nuestra oficina. Esta es su oficina, ¿no? Esta es mi oficina, justamente. Esta también es una oficina, sin desmerecer, es una oficina muy importante. Tenemos nuestro pendón aquí, que cuando vamos a hacer algunas campañas, vamos a alguna actividad, siempre estamos con ellas para que la gente nos conozca. De ahí lo vemos, pues, ahí lo vemos. En la parte de abajo está Don Hugo ahí. Exactamente. Así que te invito a que pasemos... Vamos entonces a ingresar a la oficina. Equipo de trabajo. ¿Cómo se llama esta oficina, Don Hugo? Oficina de Integración Comunitaria. La oficina de Integración Comunitaria, entonces. Correcto. Así que esta es nuestra oficina. Voy a comenzar presentándote a los delegados. Tenemos al delegado del cuadrante 1, que es el sargento Castro, que fue quien reemplazó al subvisual mayor Martínez, que hace un tiempo atrás ya se nos fue a retiro. Así que él es el responsable de lo que pasa dentro del cuadrante número 1. Él es el responsable. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Estamos en vivo y en directo aquí para nuestro matinal. ¿Continuemos? Ya, después tenemos el delegado del cuadrante número 2, el sargento Hidalgo. El mejor. El mejor, el sargento Hidalgo. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por visitarnos. Esto es su casa. Creemos cuánto que es importante que se le dé a conocer a la comunidad la función que realizamos nosotros, que va a... La integración comunitaria, ¿en qué consiste más o menos el radio? Mira, aquí la integración comunitaria es un trabajo que nosotros realizamos muy distinto al que realiza el personal operativo. El personal operativo es el que va a los procedimientos, el que toma las denuncias. Pero nosotros hacemos la otra parte. Hacemos la parte social. Trabajamos exclusivamente con la junta de vecinos, con los colegios, dictamos charlas. Es un desempeño de nuestra oficina muy particular. Y que hace un poquito tuvimos una presentación canina en la Casa del Deporte. También demandada la presentación. Y al final somos nosotros los que realizamos todas las actividades, las coordinaciones, para que de alguna forma tratar de demostrar la otra faceta de Carabineros. No solamente la parte fiscalización o la parte represiva, sino la parte social, la parte humana que tiene Carabineros. Vamos entonces por acá. Vamos a saludar al Sargento Cuatro, que también nos ha visitado en el matinal. También lo hemos visto por allá. Me voy a desplazar. Permiso, permiso. Ahora sí. Estamos en vivo, recuerden. Bueno, yo soy el Sargento Mario Castro Arevalo. Soy el delegado del Cuadrante 3. Soy el que tengo más juntas de vecinos en mi sector. Tengo más de 34 juntas de vecinos. Mi sector colinda con el sector de Quinchabalí, el sector de Lala, hasta con Chillán Viejo. Y bueno, hasta la entrada de Chillán. Así que mi sector es bastante amplio. Harta logística. Harta logística. De mi junta de vecinos que me imagino que me están viendo por este medio. Por supuesto que sí, aprovechamos de enviar el saludo entonces a toda la gente que nos está acompañando hasta ahora en la mañana en vivo y en directo desde la segunda comisaría de la ciudad de Chillán. Bueno, nos faltó la dama, faltó la parte femenina de la oficina, porque no todos pura chacota aquí, ¿o no? Tenemos que tener un control. Y para ello está nuestra CPR, Lorena Bardones, quien nos apoya con la parte administrativa, propiamente tal. ella fue contratada exclusivamente para que nos cooperara en el área administrativa, así que nuestro apoyo técnico ¿Cómo estás? Pues bienvenida ¿Hace poco que asumiste la labor o ya llevas tiempo? Estoy cumpliendo 7 meses ya acá en la oficina ¿Cuál es el balance que hace? No, súper bueno, una labor impresionante, harto trabajo ¿Y eres la única mujer que tiene que lidiar? Sí, tengo que con 4 hombres Bien, bien, muy bien Ah, ya, qué bueno No ha sido tan dura la experiencia, digamos Ahí estamos viendo también a través de la ventana Esa es la parte donde el personal se reúne antes de salir a los servicios policiales Ahí el subjudicial mayor está reuniendo a su gente para darle las instrucciones, ¿no es cierto? Darle las instrucciones y para desarrollar los distintos servicios Esa es el área de encuentro antes de salir a nuestro servicio Y nosotros nos vamos a dirigir hacia el carro policial ahora, ¿no? Sí, nos vamos a ir a la parte que está por el costado del pasaje 27 de abril por donde evacúan los vehículos cuando salen a realizar los servicios policiales Así es, pues yo me despido Muchas gracias Que le vaya bien Que tengas una excelente jornada Muchas gracias por la nota Nos vamos a dejar aquí tranquilos para que sigan trabajando y nosotros vamos a seguir acá junto a Don Hugo, por supuesto para dirigirnos al sector Entonces, del carro Muchas gracias Muchas gracias Saludos a mi viejita A las viejitas Y... Siempre lo... Ustedes realizan esa labor más cercana que tienen que lidiar de manera más íntima con la gente con la junta de vecinos como nos comentaban Se crean lazos también ahí Claro, justamente Muchos de los colegas nos molestan por eso porque ya las viejitas vienen a ver las viejitas Claro, en realidad los que componen la junta de vecinos siempre son gente de tercera edad la mayoría Entonces, ahí tenemos con nosotros llevar el consuelo y a veces tratar de hacer gestiones para poder solucionar los problemas que se van desarrollando en diferentes sectores En diferentes sectores Don Hugo Nos vamos entonces a desplazarles al sector del carro Para que nos indicaste Permiso Este cuartel es bastante extenso Es bastante extenso Entonces tiene muchas dependencias Pero como te comentaba el por donde vamos a pasar ahora es el lugar donde donde forman los funcionarios antes de salir a su servicio Perfecto Este es como Este es como el patio se podría decir o no Este es el patio de preparación del turno O sea, aparte que tenemos nosotros una oficina También está este lugar donde aquí se forma el personal y el jefe del servicio le da las instrucciones y le da las facciones que van a cumplir Desde acá es donde se desplazan entonces los distintos procedimientos que tienen que realizar Los vehículos policiales que es lo que vamos a ver ahora y de ahí salen a la población Perfecto Vamos entonces a ver los vehículos policiales y desde acá entonces desde la segunda comisaría de la ciudad de Chillán Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de nuestra señal agradecemos por supuesto la invitación que nos hizo tanto Don Hugo como el mayor de carabineros de poder conocer estas dependencias porque muchas veces desconocida para la gente solo tenemos acceso al hall central pero hemos podido desplazarnos hacia los distintos departamentos y también para informarles a ustedes a toda la comunidad acerca de la labor que realiza Carabineros de Chile estamos junto a Don Hugo Cerda y nos vamos a desplazar ahora hacia el sector del furgón ¿cierto? desde donde salen este es el patio de estacionamiento aquí tenemos justamente el patio de estacionamiento donde se acopian todos los se estacionan los diferentes vehículos y de aquí como te digo se inicia se inicia ya el servicio policial propiamente tal con su respectivo implemento de seguridad ¿no es cierto? y ya directamente a atender los diferentes requerimientos de la comunidad así es pues ahí vamos viendo entonces como se van desplazando ya los carros policiales a comenzar nada para los distintos procedimientos que tienen agendado así es vamos a esperar que nos den el portón la esa que tuve el entorno desplazamos hacia nuestra oficina es el lugar donde se manejan todos los este tipo de implementación el vehículo y desde acá entonces vamos a despedir acá agradeciendo la invitación van a tener otras posibilidades de poder seguir cubriendo con ustedes a lo mejor procedimientos como bien nos decía el mayor ¿cierto? y seguir entregando esta información tan importante para la comunidad ahora actualmente te hemos mostrado las oficinas algunas oficinas de acá de nuestro cuartel y en el próximo programa lo vamos a hacer ya en la parte operativa le quiero agradecer una vez más esta invitación a haber recorrido acá la segunda comisaría de nuestra ciudad ¿le parece entonces si desde acá enviamos el pase a comerciales? bueno nuevamente darte las gracias y decirle a todos las personas que nos ven que la segunda comisaría está con sus puertas abiertas para recibirlo y atender a sus necesidades yo quiero nuevamente agradecerte a ti y agradecer al canal 21 por poder estar acá en nuestra casa ¿no es cierto? y poder llegar a todas las personas que comúnmente nos ven y nos visitan muchas gracias pues Don Hugo y nos veremos el próximo miércoles entonces pues acá como todos los miércoles verdes te vamos a visitar a tu casa a mi casa yo los recibo en mi casa yo los voy a dejar a continuación invitados a disfrutar de un espectacular destino en nuestra sección de viajes aquí junto a nuestro amigo Alan que recorre el mundo como ustedes bien saben mostrándonos los principales puntos turísticos de cada rincón de nuestro planeta y la mejor gastronomía vamos entonces junto a Alan por el mundo aquí a Coffee Break de la semana y la mejor a la semana y la mejor a la semana de la semana